Duc in altum, queridos hermanos, viva Cristo Rey. Bueno, pues es inevitable, desgraciadamente ha de ser así, y es nuestro deber informarles de lo que va sucediendo en el diabólico, terrible, imbatible en la maldad, sínodo amazónico. Vamos a ir contándoles novedades, cosas que se derivan del mismo. Ustedes ya vieron porque les informamos todo el trabajo previo al sínodo amazónico, todo lo relativo al instrumento en laboris y todo lo que se estaba preparando como realmente una estocada final a la Iglesia Católica, porque el problema es así de grave, una culminación de los planes maléficos de Bergoglio, y también vieron en los días pasados todo lo relativo a la ceremonia preinaural, todas las barbaridades que se cometieron en la adoración de ese árbol de la Madre Tierra, en la adoración de un hombre con un falo gigante, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el sínodo ha comenzado, ¿y qué cosas les podemos ir contando? En primer lugar, me llama la atención como el cardenal Valdiseri anunció ya, a partir del primer día, que desde esa sesión los miembros del sínodo podían usar trajes de oficina en lugar de sotanas. Fíjense cómo poco a poco vamos acabando con todo lo que significa Iglesia Católica. O sea, siguieron a esa afirmación aplausos, como no podía ser de otra forma, entre toda esta gentuza. Por otra parte, debo de contarles también que el sínodo para la Amazonía comenzó en la mañana de ayer, 7 de octubre, con la procesión de una canoa. La labor del sínodo especial de la Amazonía tuvo una especie de momento de oración de inicio en el interior de la Basílica de San Pedro y luego los participantes se dirigieron en procesión hasta el aula Pablo VI, donde estaban las sesiones de trabajo. Pues bien, la procesión era de una canoa. Lo que les estoy contando, procesionó una canoa. Esto, pues, ya es una procesión que podría ir con la canción de Hakuna Matata, Vive y sé feliz, el enemigo dentro. Nada más podemos que orar y pedirle al Señor que ponga fin a esto cuanto antes, porque las fotos que hay en internet y que ustedes pueden ver, de obispos, sacerdotes, procesionando a una canoa, son una burla hecha a propósito contra Cristo, la Santísima Virgen María y la Santa Madre Iglesia. Por favor, yo les debo de rogar que no sintonicen las retransmisiones del sínodo por los canales oficiales de la Iglesia. En España, por 13 Televisión, en la Radio COPE, Popular Televisión, etc. En otros países, las que sean de las conferencias episcopales. Incluso, desgraciadamente, debo de decir que Radio María, en la gran extensión de las emisoras de todos los países, también realizan una información oficial, entre comillas, del sínodo sesgada, absolutamente llena de propaganda vaticana, y confundiendo a la gente de buena fe. Díganles a sus madres, a sus tías, a sus padres, a sus tíos, a la gente que con buena fe sintoniza todo este tipo de canales, que no lo hagan. Que no lo hagan. Tenemos, pues, canoa, pachamama, madre tierra, árbol amazónico plantado, ritos amazónicos de la plantación del árbol, hijos de la selva, alabanzas a los elementos creados, todo menos adorar y rendir culto a Dios, a María, Jesús, los santos, los ángeles, la tradición, esos son los grandes ausentes. Esos son los grandes ausentes. Ya no hay excusas, amigos, para seguir ciegos. Lo digo de verdad con el corazón roto. Todo está ya solamente en las manos del Señor y en nuestra obligación de denuncia, necesaria denuncia. ¿Por qué todos estos amantes de la Amazonía, empezando por Bergoglio y por todos sus secuaces, no se van allí a la selva a vivir? ¿Por qué no dejan sus comodidades y lujos vaticanos renacentistas? Es algo realmente bochornoso. Es bochornoso. Realmente, hermanos, esto parece un chiste mal contado. Es una pantomima, está dentro del Vaticano. Canoa, indigenismo, pachamama, taparrabos, cánticos indígenas. Pero si los llevaras a vivir a todos estos al Amazonas y dejan la dolchevita romana, les da un síncope. Porque no es lo mismo vivir en una choza en el Amazonas que en el cómodo Santa Marta, por muy progre y muy guay que quede. Porque no es lo mismo vivir ahí, en el Amazonas, que en una residencia religiosa en Rione, con servicio 24 horas, o un pisazo en el Trastévere. Porque no es lo mismo comer raíces que comer un buen restaurante cerca de la Fontana de Trevi, o beberte una botella de Chianti en vez de mover agua de lluvia, como los del Amazonas. No es lo mismo pasear por la Vía Véneto que caminar por ríos amazónicos. Pues eso, mucho rollito amazónico. Pero desde la dolchevita romana, así cualquiera, y mientras tanto a destrozar la iglesia. Y como me decía a mí, ya les conté un buen cura de los de verdad, de los de Sotana, los que se arromangan la Sotana para ir a las periferias, mientras los que hablan de periferias están en sus despachos romanos, estos curas de la tradición están en las periferias de verdad. Esto es una vergüenza, vergüenza ajena y vergüenza propia en las carnes de nuestra iglesia. Pero aquí no acaba todo lo que se vivió ayer día 7 y hoy día 8 en el sínodo. Apareció también Ana Teresa Cediel, religiosa, misionera de la Madre Laura, una monja, asegurando sin ningún tipo de vergüenza que en el Amazonas, que ahora es donde todos hemos de mirar. Las monjas se escuchan en confesión y que la participación de la mujer en la vida tiene que ser mucho más grande. Oyen en confesión estas monjas, aplausos a lo que dijo la monja. Y entre tanto tenemos que escuchar, tenemos que leer como medios de comunicación cercanos a la iglesia, refiriéndose a la reunión que el pasado día 4 hubo en Roma de los católicos de verdad que intentaban denunciar lo que iba a pasar, hablando de si estábamos ante una iglesia reformada o deformada, lo hacen así, hablando de que un centenar de ultraconservadores críticos con el Papa Francisco se reunieron en Roma en una especie de contrasínodo. Pobrecitos, pobrecitos. Apareció también el indígena brasileño, Jonas Marcolino, diciendo que lamentaba que en el sínodo no se haya invitado a indígenas que piensen distinto a la corriente de los misioneros. La verdad es que todo es un circo, todo es un teatro, todo es una pantomima, pero todo está dirigido a acabar con la iglesia. Y la verdad, queridos hermanos, es que desgraciadamente todo esto lo sabíamos y lo veníamos denunciando algunos desde el principio del pontificado de Bergoglio y no se nos ha querido escuchar. Al principio del pontificado de Bergoglio ya estaba todo a la luz. ¿O es que no recuerdan laudato? Sí, esa especie de apocalipsis, según Bergoglio. ¿Es que no recuerdan las veces en que en cada una de las cartas escritas, exhortaciones o encíclicas de Bergoglio se ha aducido a favor del gobierno mundial, perdón, la unión de religiones, la economía mundial, la educación mundial, todo tipo de ideas? Ayer, primer día del sínodo, y ya se ha pedido la abolición del celibato. Hoy ya se ha pedido, día 8, el diaconado femenino. Y es más, ya se está organizando en el Amazonas el diaconado femenino antes de que se apruebe. Los teólogos de cabecera, Leonardo Boz, el cardenal Humes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bergoglio, ¿qué hace? Pues se ríe, disfruta, ve cómo sus planes van adelante. Y por decir una de sus miles de tonterías, la de hoy. El papa, dicen los medios, a los que se burlan del tocado amazona, les ha dicho, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas o el tricornio de cardenal? Qué bonito. Cambien las sotanas por trajes de oficina, cambien los tricornios de cardenal por plumas indígenas. Cualquier día veremos a Bergoglio en vez de con la sotana pontificia con un pareo de playa, señores. Bergoglio ha hecho referencia a las resistencias, a los que nos llama resistencias. Se ha burlado de las críticas a este sínodo y ha seguido pidiendo acercarse a los pueblos de la Amazonia, respetando siempre su historia y sus culturas. Eso sí, llevar el mensaje de Cristo verdadero, tradición, doctrina, magisterio, bimilenario, sagradas escrituras, no, su historia y sus culturas. Señores, esto es lo que ha sucedido en un resumen rápido de 10 minutos en los dos primeros días de sínodo. Y esto va peor. Les vamos a seguir informando. No nos van a callar. Duc in altum, viva Cristo Rey.